Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 9 de abril recordaremos a Santa Casilda, significado del nombre Casilda, cantar, bella y santa virgen, hija de un rey árabe que se esfuerza en defender a los conversos, del islamismo, al cristianismo, mujer de gran corazón, la gracia haya en él terreno propicio para sus maravillosas transformaciones, debió ser instruida en la fe cristiana por los mismos cautivos a los que socorría. La semilla de la fe cayó en buena tierra y pronto dio el ciento por uno. En nuestras necesidades y avatares de la vida pidamos a Santa Casilda que haga próspera la semilla que ha caído en nuestros corazones, para que prósperos sean también los frutos que producimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!